Casa de las Utopías Posibles y Radios Gem, la radio de la Sociedad General de Escritores de México, presenta Media Hora con Miguel Ángel Tenorio Media Hora de ejercicio de la lectura en voz alta que pone el reto a la imaginación Media Hora con Miguel Ángel Tenorio Comenzamos Hola que tal, como están, los saludo yo Miguel Ángel Tenorio en esta media hora conmigo, media hora con Miguel Ángel Tenorio Y pues bueno, como digo, todos los días del año estoy celebrando mis 62 años de vida y mis 15 años de mi segunda profesión Aparte de que bueno, ya celebré el año pasado mis 40 de escritores, este año estoy celebrando mis 15 años de contador O público de mis propias historias en vivo Recuerden que Facebook es nuestra mejor manera de comunicación Ahí me pueden encontrar como Miguel Ángel Tenorio con el acento en la A Y el Twitter donde bueno, cada vez trato de ser más activo, me cuesta un poco de trabajo pero como los que me siguen podrán saber que ya regresaron mis reflexiones rubicundas al atardecer Que caben en un tweet y ahí me pueden encontrar al arroba tenorio drama Y como casi siempre vamos a iniciar este programa con una más de las instantáneas de la ciudad Y que son, ¿qué son las instantáneas? Ah, pues son breves historias cargadas de erotismo, suspenso, complicidad y sentido del humor Donde podemos observar y ver y acercarnos a personajes que transitan, corren, sueñan, se enamoran, se pelean Y tantas cosas que suceden a diario en estas instantáneas de la ciudad Así que ahí va, una más de las instantáneas de la ciudad Hoy presentamos Recuerdos Cruzados Ella en el taxi con su piel morena, morena, lentes oscuros, largas uñas pintadas de blanco, nácal y labios color naranja Él la ve al momento en que el taxi que circula por la calle de Pasteur cruza la calle de Negrete en pleno centro de Durango Es ella, se dice él así mismo, claro que es ella Por un instante siente el impulso de correr, de gritarle, tratar de alcanzarla ¿Qué tal que ahora sí, que ahora sí se puede lo que entonces no? Nueve años atrás, él llega a trabajar a la misma oficina donde ella está Ella que le muestra su desprecio Ella con la que todos quieren pero que a nadie le hace caso Dos años después, problemas de él con el jefe, él presenta su renuncia y ella por primera vez le habla ¿Un café? Sí, vamos Si te puedo ayudar, le dice ella, yo tengo muchos contactos Gracias, dice él, pero creo que ya encontré trabajo De todas formas, dice ella, me gustaría que nos siguiéramos viendo A mí también, dice él, la verdad es que me gustas mucho Y el beso llega de manera natural Él pone su mano en las piernas de ella bajo la mesa del Zambos A ella la blusa se le mancha de crema chantilly porque se le aproxima más a él para besarlo Más profundamente, él ya quiere todo, sale en el Zambos Pero de pronto ella dice no ¿Rompe llanto? Él no sabe qué hacer Ella le dice, es que, es que, yo no sé por qué Pero desde el momento en que te vi por primera vez sentí ganas de estar contigo Pero no como una aventura, lo que sentí es ganas de casarme contigo Él se aparta, a ella le gusta muchísimo, pero no para casarse Además se acaba de separar de su exmujer No, ya no, piensa él que reafirma Además, ¿para casarme con ella? No, el telón del recuerdo se cierra Mientras él prosigue su camino Pero de pronto, en la esquina de Pastel y Negrete, ahí da vuelta a ella que viene caminando ¿Será ella? Sí, sí es ella ¡Claro que es ella! Que ahora le pregunta ¿Qué andas haciendo por acá? Vine a dar un curso de una semana y tú? Pero ella no contesta a su pregunta Le dice, eres un desgraciado ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste con mi mejor amiga? Él de pronto recuerda Esa noche en que no pasa nada Él la lleva a su casa La amiga sale, se presentan La amiga le sonríe Ella se mete a la casa La amiga le pregunta ¿No me das un lamentón? Él dice sí La amiga sonríe más Se le sube la falda Lo toca Se ríen juntos Y las cosas suceden así Así, así Facilitas, facilitas Y suceden una, dos, tres Muchas veces hasta que Solitas, solitas, facilitas Se acaba Hoy Él quiere explicarle a ella Por qué pasó lo que pasó con su amiga Pero Él tampoco sabe por qué pasó No saben las palabras ¿Sabes? Le dice ella de pronto Me acabo de casar Me regresé de México Porque me sentía sola Y tú me vas a decir ¿Por qué sola? Si había tantos hombres que me buscaban Pues sí Pero yo lo que quería Era casarme Mi mamá siempre me dijo Que cuando una descubre al hombre Con el que se quiere casar Es porque seguramente Ese hombre también se quiere casar con una Y mira Te descubrí en ti Y me falló Ella da la media vuelta Y se va por donde vino Mientras a él Aunque no quiere Se le viene como golpe El recuerdo de la amiga Pues esta fue una más De las instantáneas De la ciudad Estas historias cargadas De erotismo Suspenso Complicidad Y sentido del humor Donde podemos ver a personajes Que transitan Ejitan, corren, sueñan Se enamoran Se pelean En fin Tantas cosas que suceden Tanto en esta ciudad De Ciudad de México Como en otras ciudades De México Y de otros países Esta sucedió en Durango Pero bueno Hay historias que suceden En cualquier otro lugar Y como en cualquier otro lugar Siempre hay Hay danza Y en cualquier lugar Podemos encontrar Manifestaciones artísticas Maravillosas Nosotros aquí nos acompañan El día de hoy ¿Quién es el tema De la vida De la vida Y qué es el paleta Hola, buenas tardes a todos El paleta clórico De la toana De la vida 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 Que quiere decir Orador Y era el nombre Que le daban Los enteros Músicas De la vida A sus vidas Y que era Que no De la vida De la vida Para hacer Muchas cosas Y así Pero también Saber El ejemplo Es que lo que Esto es lo que Lo que dice Que no es Nacer No es porque Se han nacido Tantest Tantest Bien Tenemos Una Llevo Otra La relación En otros Poemas Pero cuando Tenemos Los que son Otros Tantest Tantest El único Que El único Tantest Que quiere decir Más Tantest 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 Y Eso significa Tantest Y por eso Se llama ¿Por qué Sabe Amir A la gente Danzando 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 ¿Cómo lo hacemos? Nosotros hacemos un grupo de trabajo En el que vivamos Cada vez Tantest Muy específicos Muy caratales Entonces Nosotros le damos A la gente Por ese Otro medio Bien importante En el Tantest Nos vemos Al público Siempre Un espectáculo En el que Les presentamos Con el Tantest Y ¿Cómo Les rematamos Toda esta Información A estos Espectáculos Sobre todo Los que son En teatro Los llevamos Con video Escenografía digital Y además Con documentales Donde ellos Pueden ver Y palpar Ah mira Es cierto O sea No es algo Que a mí Se me ocurrió En una tarde De café ¿No? Sino Que viene Toda esta Documentación Hay todo Un trabajo De investigación Así es Oye Y bueno ¿Y cuándo nace El Valet Latuani? Hola Buenas tardes Mi nombre es Alejandra Montefosa Y soy la Coordinadora De vestuario Del Valet Latuani El Valet Nace Hace 13 años Con una iniciativa De la Directora Maestra Dora Quiñones Que es Egresada Del Instituto Nacional De Bellas Santos Por la Escuela Nelly Campo Bello En la Licenciatura De la Escuela Delicampo Bello Tiene la Licenciatura En Danza Así es Y tú Eres egresada Bueno Tú sí eres Egresada Delicampo Bello Pero tú Yo soy Es Comenzada De la Licenciatura Por medio De las Escuelas De Literatura Desde la Escuela De Cicentos De Bellas Cates Y tú Te encargas Entonces De El Vestuario Del Vestuario El manejo Que se le da Al vestuario En el grupo De las Asignaciones Hacia la Persona Que lo Utiliza De De Proveerles Los accesorios Y Los Pidones Para Cada De A ver Y Es Muy Interesante Que Sostebe Un Grupo De Danza Es Sostenerlo Bien Y Ser Lo Carísimo ¿Cómo Le Hacemos De Todo Bueno Es que Cuando Iniciamos De Valer Ya Entramos En La Dinámica De Que Estar Nos Destruy Que Para Una Organización Ser No Poder Esto Que Nos Lleva Es Un Trabajo Que Se Vende Es Un Trabajo Que Nos Llevamos Y Nos Ofrecer Que La Gente Pague Por El Es No Debemos Olvidar Que Aunque Es Folk Y Yo Creo Que Eso Es Algo Con Que Estamos Luchando Todos Los Grupos Profesionales Con Los Talleres De Danza Porque Los Talleres De Danza Están Metiéndose En El Centro Profesional Y Es Algo Que No Deben Hacerse En El Sentido Ético La Situación Está Complicada Pero Están Desvirtuando El Trabajoso Entonces ¿Qué Pasa? A nosotros Nos han Llegado A comparar Con Grupos Que Bueno Bailan Dos o Tres Regiones Diz Con El Mismo Traje Y Eso Es Algo Que No Debe Pasa Alguien Que Se Dedica A Bailar No Importa Si Es Un Taller Una Clase Un Curso Sabe Que Tiene Que Ser Una cuestión De Inversión Es Hacer Trajes Sobre Todo Que No Hay Tanto La Directora Como La Directora De Montaje Como Los Coordinadores Que Están Alrededor Y Su Servidora Hemos Realizado Trabajos De Campo para poder dar un énfasis a la expresión del estado que estamos representando. Sobre todo en esta cuestión de que lo académico es como una mera técnica, que en determinado momento en que la aprendes sí logra ser como expresivo. Pero fuera de ese entorno, cuando esta persona se incluye para dar una clase como un taller, entonces ya no es igual porque la persona que toma el taller desvirtúa el aprendizaje por la falta de información que está viviendo. Generalmente uno como espectador llega, ve y generalmente lo que me gustó, lo que me gustó, pero muchas veces no sabemos más allá de cuáles fueron los desvirtes que nos hicieron generos ahora, o cuáles fueron los que me dijeron ¡ay! como que algo le falta, la diversidad que tiene... O sea que muchas veces no hasta donde llegamos, pero fíjate que interesante poder hacer como que una especie de guía de apreciación para poder saber dónde está el medio del asunto. Y aquí, por ejemplo, cuando ustedes hablan de que ustedes investigan, de que ustedes van, o sea, no solamente repiten lo que podrían ser a los pasos, la música, hasta el historio, sino que hay una profundización en este campo, porque eso es lo que es muy interesante. El Valdez en realidad tiene proyectos culturales multidisciplinarios que abarquen la parte transdisciplinaria y la parte contextual de un evento multiculturalista. ¿Por qué? Bueno, porque se han trabajado con escritores, con músicos, más aparte con investigaciones, como tenemos un programa que se llama La Tercera Raíz, San Hernández, que es donde presentamos por medio de un guión muy elaborado, como una escritora, esta historia de la inversión de la raza negra en el fútbol internacional de México. ¿No? Y que además es muy importante y hasta eso, que finalmente al ser importante no ha sido lo suficientemente estudiado. No, aparte es también una parte de la lucha. O sea, también tratamos de contribuir en la producción. No nada más es bailar por bailar, tampoco es investigar porque, bueno, vamos a bailar, sino también hacer un apoyo. Este es un montaje también que se ha creado el apoyo a las comunidades afroestizas. Porque, bueno, poca gente lo sabe, pero los afroestizos no estamos considerados como una edad de las estructuras. No estamos considerados como ciudadanos. Y, aunque, bueno, hubo quien me dijo, si no hay para la rata, no hay para la lucha, porque la afroestizos no puede vender con el apoyo. No hay para la rata. Soy, o sea, nada más mexicano y ya, y nadie me va a defender, ¿no? Entonces hay todo un movimiento de afromestizos. Y a veces nos olvidamos. O sea, nos ha tocado, en la que yo soy afromestiza, ¿no? Este montaje fue en parte a ese apoyo, también es en parte que la escritora Guadalupe Hernández Cadengo, pues me dice, oye Lupita, yo tengo esta inquietud, me gustaría que la gente supiera por qué la tarima es como es. O sea, la tarima que usamos hoy, sí está ahí, la usamos, pero tiene un trasfondo, tiene una transculturización. ¿Cómo es que una canoa que se volteaba en un pedazo de madera con cierto nivel de altura y que bueno, aparte es una tarima que ha viajado? Entonces eso trata todo este montaje. Mira, fíjate, todo este tipo de cosas que se vuelven un descubrimiento y que eso sería tan importante que lo conociera la gente, pero para lo mismo, para que lo den a conocer a la gente, se necesita que haya apoyo, se necesita que les compren funciones. Bueno, y ¿cómo le hace la gente que, vamos a suponer que tuviéramos la fortuna, que de pronto nos estuvieran escuchando algunos que dirán, oye, a ver, yo quiero, yo quiero aportar, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Ah, pues una vez contactarnos, nos pueden contactar vía Facebook como Más Clatuani, nos pueden contactar en Twitter también, nos pueden contactar vía mail, clatuanigf.com A ver, vamos despacito en eso de que a lo mejor capaz que alguien se animó y dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, otra vez. Entonces, a ver, en el Facebook es... Más Clatuani. Más Clatuani, juntito. Separado. Y lo van a identificar porque hay un penacho estilizado de Montezuma. Entonces, con el penacho de Montezuma en el Facebook, Más Clatuani. Más Clatuani. Ahora, en el Twitter, nos van a encontrar igual, como Más Clatuani, o algo mismo, el penacho, es nuestra referencia. Y ahora, el correo electrónico, por si alguien dice, a ver, vamos a escribirles, a ver qué. Es Clatuani. Clatuani. GF. GF. Todo junto, sin los palacios, ni todo, ni nada. Arroba. Y ahora, el correo electrónico, por si alguien dice, a ver, platuani.gf arroba hotmail.com. Digamos que lo estoy escribiendo como lo estoy, platuani.gf arroba hotmail.com. Yo digo, porque, bueno, pues, qué tal que, de pronto, el ingenio les compró una función, o, 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 ¿cómo lo hacemos para, 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 para... No, y esta función ya la tradujimos, ya, ya estuvo en escenario. Y, gracias a este montaje, en mi manos, no, porque si hay un ranking, si hay un ranking, estamos entre los 20 y de los grupos de folclore tradicional. Ah, claro. Hay varios tipos de folclore, folclore tradicional. Entonces, eso es bueno. ¿No? Siempre en nuestros montajes, no. Además este montaje habla de la importancia de leer, de descubrir, podemos descubrir muchas cosas en el mundo Y una de ellas es la historia del patrón que sigo a descubrir Eso por ejemplo, ahorita me acaba así, en un momentito me acaban de descubrir algo extraordinario O sea, no se me ha ocurrido, claro, la canoa efectiva se voltea, claro Pero es algo que, aunque pudiera parecer muy obvio, pues no lo sabíamos, ya está ahora ¿Y qué otras actividades hay cercanas? Bueno, tenemos muchos proyectos en puerta Nosotros, bueno, hemos sido los representantes de Guerrero, aquí en México, el valet representativo Ahorita, bueno, vamos a estar mal por el camp de las gobernaturas Ahorita vamos a ver en los de allá Ya parece ser que vamos otra vez a iniciar Entonces con eso vamos a iniciar una serie de actividades Que son Fiesta de Color, el Festival Puro Guerrero Y varias actividades que tiene el Estado de Guerrero También estamos trabajando con una organización muy bonita por el amor social que implica Ellos se llaman Pedregales en Acción Y un proyecto muy interesante que se llama Hablemos de Mezcal Festival de Intercultural ¿Qué se va a presentar? Bueno, la gente ubica al mezcal como el dominado oaxaqueño Y no, o sea, hay mezcal en Puebla, hay mezcal en Oaxaca, hay mezcal en Guerrero también Varía un poco la consistencia, todos tienen el mismo efecto Yo te iba a decir que yo viví tres años en Oaxaca Y hubo un momento que de veras pensé que el mezcal sobre la de Oaxaca Hasta después de la de Oaxaca y no pusiese ahí mezcal Creo que son muchos estados los que tienen el sello de producir el mezcal ¿Y entonces eso cuándo va a ser? Ellos, bueno, ellos ya nomás están esperando a que les liberen ese recurso Y ya con la liberación de recursos, bueno, vamos a estar en gira en varias delegaciones Vamos a iniciar con tres, que es mi palta, Gustavo Madero y Coyoacán Son las tres, terminamos esas tres y luego ya nos programan otras tres Ahorita la fecha Lo vamos a estar publicando en Facebook y dándolo a conocer su turno La gente está pendiente Lo bueno de este evento es que va a ser entrada libre para el público Y van a conocer un poquito de fortuna que organizamos Nosotros como balista actual no nada más tenemos montajes Tenemos montajes muy específicos como este Que es el montante Tenemos un montaje específico Y ese montaje es hermoso Porque al final se termina siendo una fuente Una fuente real Todos nuestros espectáculos son interactivos Se les da información En el caso de los montajes como su mandante Se les da incluso formación bibliográfica real Con carlos adecuados Se trabaja mucho con nuestras presentaciones del estampo Que nos faciliten también El material Me quedan encantadísimos En ese sentido tratamos de ser Sin perder lo tradicional Pero no te sabes que nadie Como tú eres Siempre Nuestros montajes siempre son interactivos Siempre se buscan De lo que tenemos No, de todo a nosotros nos resulta Como importante esta decisión Que estás haciendo Para el grupo Porque hemos tenido Varias invitaciones al extranjero Las cuales Dos ocasiones La cantidad para llevar Al grupo como se había ofrecido Nos dejaron la invitación Continua A nosotros nos tratamos Para nuestros eventos Porque el trabajo les ha gustado No, y fíjense ahorita que También me estaba Estaba pensando Que yo el año pasado Fui a Chicago Gracias a una invitación Al consulado Y también Me encontré Bueno, creo que todo el mundo Lo sabemos Pero hasta que no lo vives Te das cuenta De que de veras Hay una comunidad Muy grande Muy impresionante De mexicanos Ávidos de conocer También a lo mejor Podrían explorar Por ahí Por el consulado De Chicago Digo, lástima Que el consul Que aún me invitó A este intermigo No sé ya No puede él No tal Pero Pero es El lugar Es el camino Pues nosotros Mira, nosotros Siempre metemos Insistimos Insistimos En la cacerberrita Insistimos Con nuestros Consules Nosotros Digamos Repartamento En otros países El chiste Es que hay Que seguir luchando Lo único Que Para todos Nosotros Eso es lo que vale Pues yo Espero que la gente Que escuche El programa Se interese Estén al pendiente Ya dijimos Que En el Facebook Nos pueden encontrar Como Más Tlatuani Y que lo van a reconocer Por el penacho De suma En Twitter Es Más Tlatuani Y también Por el penacho Y El correo Electrónico Es Tlatuani Tlatuani GF Arroba Hotmail Punto com Tlatuani GF Arroba Hotmail Punto com Y esperamos Que Que bueno Que la gente Diga a ver Quiero más Quiero saber Por lo menos Saber de qué se trata No Ahora en el Día Internacional De la Danza Que también Ya En este momento Pasaron las funciones Pero El Día Internacional De la Danza Estamos abiertos A festivales Culturales Nos interesa Dar a conocer Trabajo No todo No todo Es dinero Posible No No Pero el dinero Como diría Marx No es Dios Pero calma Tener Estamos ya En Facebook Vamos a publicar Nuestro anuncio Para la Fondeadora Y a todos Los que Les guste Apoyar Este tipo De iniciativas Crean Es muy Redituable Es Son proyectos No solo Negrosos Pero he conocido Proyectos Que no tienen Toda la infraestructura Que nosotros Invertimos A los puestos Y Yo creo que Todos pueden Pueden Obtener Algo Más Tienen Trabajo Lo que Lo que Lo que Lo que Elaborado También Llevarse La satisfacción De un Algo Bien Hecho Una Labor Importante Que hace La directiva Dentro Del grupo También Es El Apoyo A que La danza Museo Regale En El Contexto En el Que A los Integrantes Que Participan En El Se Les Da Un Retro Activo Con Y Además Se Les Trata Con Nuestro Creo Que Es Muy Importante También En esta Parte Los Grupos Clóricos Establecidos En que Solo Los Directivos Son Los Que Cuando En Este Tiempo De Infra Estructura Se Llevan La Nancia En este Paso Con Nosotros Es Diferente La La Gente Recibe Y Todos Se Que Me Quiero Invitarlos A A Ustedes Y Al Público En General A A Si Me A A Este Sábado Y Los Sábados De Mayo Voy A Estar Presentando Mi obra 68 Las Heridas Y Los Recuerdos A Las 4 De la Tarde En el Centro Cultural Del Foco Tlacopalpan 16 Colombia Roma Metro Busca El El Costo De 40 250 50 pesos, pero recuerden que tenemos la promoción de crear 3x1 es ya este, el año número 11 en que estoy presentando 68, seguidas y los recuerdos, así que acompáñenme los sábados de mayo a las 4 de la tarde en el centro cultural del foco de la Contalpan 16 y también les digo que los domingos a las 5 de la tarde está mi obra Colgar la vida, eso no salvo yo ahí, sino está con el grupo guampadinas rojas, bajo la elección de Isaac Pérez Calzada, y también ahí en el centro cultural del foco por lo pronto les agradezco muchísimo a Guadalupe Alejandra que hayan venido que nos hayan compartido lo que está haciendo el grupo y que ojalá que la gente se anime y que podamos contar ese apoyo que se necesita para que este grupo de danza florezca y que sea y que puedan volar guiándolo y puedan llegar a muchos de estos lugares por lo pronto nosotros nos escuchamos nos encontramos nos percibimos en la próxima media hora con Miguel Ángel Tenorio esto fue media hora con Miguel Ángel Tenorio media hora con Miguel Ángel Tenorio es una producción de la casa de las utopías posibles y Radio Sogen la radio de la Sociedad General de Escritores de México y Radio Sogen